Y Panamá, presente, y Kelly, presente, y los Boricua, ¿no se oye? Es la cosa. Nos estamos quedando cortos de tiempo, pero estamos locos por ponerlos a gozar. Así que, don Víctor, cuando usted diga. Si no me gustó, mi vida me da, si no me gustó. Cuán tu exerce, mi vida, si no me gustó. Mi vida me da. Fíjate la iglesia, mi vida, si no me gustó. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!